Y hola gente de youtube, sean todosvenidos a un nuevo video del canal de My Name is JB El día de hoy les traigo un unboxing barra reseña de esta figura de Beast Wars Así es, el día de hoy vamos a abrir esta figura de Megatron de la serie Beast Wars Una de las que es considerada una de las mejores series de Transformers de la historia Y la cual pese a tener una animación 3D un tanto que ha envejecido muy mal en estas épocas Sigue siendo una gran serie y sigue siendo una de las partes importantes dentro de la historia de los Transformers Un dato a resaltar de esta figura es que no fue hecha por Hasbro No, no, no gente, esta figura o mejor dicho esta línea de juguetes de Transformers fue hecha por Kenner Quienes fueron los que obtuvieron la licencia después de que Hasbro no supiera que hacer Con la saga de Transformers después de G2 que fue un rotundo fracaso Dicho esto, dentro intro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Claro. Like. Gracias. 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 de hueso, me encanta bastante, me gusta porque me recuerda al me recuerda al Megatron, de Robots in Disguise de Robots in Disguise, que tenía estas como como orejas de murciélago y bueno, esta figura no es decepción o sea, tan solo miren miren de ese lado como se ve bastante aterrador y se ve bastante bien para lo que es Megatron, un personaje que de por si debería ser intimidante, sinceramente esta figura me gusta bastante como se ve y como queda en cuanto al trabajo de pintura sin embargo, pues considero que está demasiado limitada en cuanto a movimiento y no queda perfecto como lo que es una buena figura de Megatron por último, como veredicto final, pues yo creo que es una figura bastante buena si piensas como coleccionar o te gusta mucho Beast Wars, sin embargo tiene ciertos problemas como que las articulaciones llegan a ser demasiado rígidas, carece de una movilidad bastante notoria, además de que es demasiado estorbosa al momento de que la transformas en su modo en su modo robot y eso y también el detalle es que no te explica como volver a transformar el Predacon o lo que es el el robot, sinceramente y eso es lo único que me molesta hasta cierto hasta cierto punto sin embargo considero que está bastante bien la figura para lo que ofrece dicho esto pues por último pues debería le daría una calificación de 7.5 para esta figura del temible líder Predacon de la serie de Transformers Beast Wars esa ha sido la reseña del día de hoy espero que les haya gustado el video ya saben apoyanme con un buen like síganme todos en mis redes sociales en Instagram y en Twitch donde vamos a estar hablando también de varias lugares detalles y algunas figuras de Transformers además de que próximamente voy a estar jugando un poquito de Loli y de Clash Royale en mi canal de Twitch además de que también voy a subir un poco de videos de Clash Royale y de Transformers acá en mi canal de YouTube siganme en Instagram donde subo dibujos o fotos de algunas cosas que ocurren en mi vida y bueno pues nada esta figura es bastante buena sin embargo considero que tiene varios detalles que se pueden mejorar y que creo que no me terminan de convencer dicho esto pues espero que les haya gustado denle like compartan síganme en todas mis redes sociales y nos vemos